El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo presenta El Microinformativo Juntos Caminamos Pastaya Fui Pan La segunda edición del concurso Los Barrios Cantan a Otavalo se realizó en el Barrio San Juan 12 personas participaron en el evento que forma parte de la programación del Llamor 2015 Dayana Rodríguez resultó la ganadora del mismo Yo quiero agradecer al municipio, al jurado calificador por darnos la oportunidad de demostrar nuestro talento A mi familia porque siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado Siempre ha estado conmigo en los momentos buenos y malos Gracias ¡Y que viva Otavalo! En el concurso participaron moradores de siete ciudadelas, barrios y urbanizaciones aledañas a San Juan Quienes aprovecharon esta oportunidad para demostrar su talento Que impida que te diga Te quiero, te quiero Tal vez yo deba resinarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Este sábado 18 de julio Los Barrios Cantan a Otavalo se realizará en la Ciudadela Invaia desde las 7 de la noche El director de Agua Potable y Alcantarillado Milton Franco El procurador síndico del gobierno autónomo descentralizado municipal de Otavalo, Cristian Espín Y representantes de la Junta Parroquial de Selva Alegre Realizaron un recorrido por esta parroquia rural El procurador síndico explicó que el objetivo del recorrido fue dar solución a problemas que se arrastraban Desde la administración anterior en la construcción de obras Para el mejoramiento del agua potable y alcantarillado de la parroquia Milton Franco aseguró que el recorrido dio buenos resultados Y que esta semana se dará solución definitiva a estos inconvenientes Que han frenado el desarrollo normal de estas obras El señor alcalde en los próximos días convocará ya ante el Consejo Municipal Ya que todas las direcciones de la municipalidad ya hemos entregado los documentos respectivos Para poder considerar dentro de la reforma unos 130 mil dólares adicionales Que estarían faltando como para poder terminar estas obras Tanto de agua potable como de alcantarillado para la parroquia de Selva Alegre Y de esa manera poder cumplir con los compromisos establecidos con el Banco del Estado Juntos caminamos Pastaya Pulipan Pastaya Pulipan